¿Se acuerdan de aquello metalizado que andaba por todas partes? Pantalones, zapatos, blusas, aretes, accesorios. Bueno, ya es pasado. Ahora lo que está en es definitivamente el animal print. Concretamente, leopardo. Aunque el carey también es parte importante. Todo lo que tenga que ver. El carey es como de tortuga. También viene muy fuerte. Así es de que hay que tomarlo en cuenta para que lo pongas en tu guardarropa. Bueno, pues esto sé que a muchas no nos va a gustar, pero el clean look este año no va definitivamente. Vamos a dar paso a peinados semi recogidos, con flequillos, con lazos, con trenzas. Bueno, ya saben, etcétera. Ahí está. Yo me quiero imaginar justamente este, el que tú traes, que es el ahí. Por favor, volteate. Por favor, volteate, que ahí es como lo vamos a ver. Y le dicen el coquet. Y lo traen, bueno, niñas, chavas, señoras. La verdad, es uno de los peinados que se pone a la vanguardia. Y la novedad en todos los colores. Y entre más grande, más bonito. Así es de que en su lugar vamos a ver también algunos de toda esta tendencia que estamos marcando. Vamos a tener eso. Pero también ahora viene mucho el pantalón sastre, los sacos sastres. Mucho más entallados, pantalones slim. Incluso, mom, pero que por favor, los skinny no vuelvan. Eso ya no, Janet. Ya no. No, güera. Y bueno, también parte de la tendencia, no te imaginas, las medias vienen en súper, súper de moda y súper fuerte. Se van a convertir en el protagonista de muchos looks. Yo pensé, la verdad, que no me iban a gustar, pero bueno, ya las amo. Sí, yo también. Y te lo dije desde que llegué a Italia. Te dije que llegué con unas mostaza y tú, ¡guau! Y yo, ya te veré, ya te veré. Y bueno, y para los amantes de la joyería, o sea, hola, tendencias que vienen muy fuerte es la ball jewelry, que es precisamente llevar los accesorios plateados o dorados. Ahí está, quitamos en la ropa tanto y lo ponemos en los accesorios muy llamativos, grandes. Todo empezó porque los famosos pendientes, o sea, estos, los aretes, bueno, los llevaba como una... Como han llegado en un punto donde es más y se lleva todo junto. Y haciendo una mezcla entre dorado y plateado, que normalmente no combina, pues sale la tendencia coquet-acetic.